No lo entiendo. ¿Silver Stream no llegó a casa? Iba a pasar por ella a la estación Monte Aris, pero jamás llegó. Hay un largo trayecto entre Ponyville y Monte Aris. No sé en dónde esté. Nuestros padres guían equipos de hipogrifos y ponis marinos, buscando en tierra y mar desde aquí hasta allá. Me enviaron a ver en la escuela. Pero está cerrada. Los alumnos se han ido. ¿Estás segura? Tenía que entregar un proyecto para Twilight. ¿Crees que se haya quedado a terminarlo? Pero nunca me habló sobre un proyecto. Bueno, la verdad, cerraste la oficina la última vez que fue. ¿En serio? ¿Qué clase de consejera rechaza a una alumna con un problema? Una que tiene mucha presión. Starlight siempre deja todo a un lado por sus alumnos. Y eso es siempre. Parece que menos cuando importa. Todo esto es mi culpa. Ustedes sigan con la fiesta. Iré con Terra Mara a la escuela. Encontraremos a tu hermana. Debí saber que no duraría. La perfección en fiestas es más bien cosa de Pinky. Yo no iba a decir nada, pero estas flores están pegadas, así que... Técnicamente, no era perfecta desde antes. Pero tal vez no es importante. Busca alrededor y yo busco adentro. ¿Silver Stream? ¡Hola! ¿Me oyen? ¿Me escuchan? No está en el agua. No está por ningún lado. ¿Y en su habitación? Pues, no está aquí. No, no está. Pero mira esto. ¿Una cocatriz? ¿De eso habrá sido el proyecto? No creo que haya ido al bosque Everfree a buscar una cocatriz por su cuenta, ¿o sí? No lo sé, pero voy a averiguarlo. ¿Qué hacen todos aquí? Vinimos a ayudar. ¿No íbamos a dejarte sola en esto? Técnicamente, no estaba sola. Pero aún así queríamos ayudar. Gracias. De verdad. Pero los alumnos son mi responsabilidad. Yo fui la que no hizo su trabajo cuando más importaba. Ay, tal vez yo tenga un poco de culpa por presionarte a salir antes del trabajo. Pero no quiero arruinar su fiesta. Aún seguiremos en grupo. Un grupo de búsqueda. ¿Lo podemos hablar más tarde? Silver Stream podría estar en el bosque Everfree sola. Creemos que fue a investigar las cocatrices. ¿Qué? La mirada de una cocatriz puede petrificar a cualquiera que se cruce en su camino y... Las aves reptiles son esquivas y solitarias. ¿Por dónde se puede empezar? Yo tengo mucha experiencia comentando que tengo mucha experiencia con las criaturas peligrosas del bosque Everfree. ¡Síganme todos! ¿ exploration es algo aquí? Las aves Paketauли es algo así. No, no. Pero por eso편OME memberatural no hay un problema para nuestras estaciones... Ai suisse... O sea, no... No, no. No,osity Extremeünde los sastre Professor.